Y esta es una lamentable noticia. A los 75 años falleció el actor Luis Fernando Orozco, pionero de la televisión colombiana y quien interpretó personajes importantes a lo largo de su carrera. Luis Fernando Orozco fue un ícono, un referente de la televisión y el teatro nacional, con una carrera artística que duró casi 70 años. Ya habían llevado la primera misa, que era en latín, y cuando llegué a la casa me puse una toalla sobre los hombros y empecé a hablar como el cura, imitando el latín y todo eso. Y mi abuela se llevó la mano a la cabeza y dijo, maldición, este niño va a ser actor. Casi que murió en el olvido, pues desde el año 2010 no lo llamaban a ningún papel. Su última aparición fue en el 2019 en un corto papel en un bandido honrado. Murió luego de hacer lo que quería, volver a actuar. Pero mira lo que pasa, mira lo que pasa en el medio. A televisión no quieren llamar a los viejos más, ¿no? Si no llaman a los jóvenes, menos a los viejos. En teatro, pues ya no tienen una vitalidad para tener la expresión corporal y eso, entonces tampoco lo llaman. Luis Fernando Orozco fue un pionero de la televisión, el teatro y un modelo llamado el café concierto, que tuvo mucha fuerza en los últimos 30 años del siglo XX. Si quieres conocer acerca de la vida del actor, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Luis Fernando Orozco fue un actor de cine, teatro y televisión, dramaturgo, director, escritor y guionista colombiano, recordado por ser uno de los actores más prodigiosos de nuestro país, que empezó su carrera artística a finales de los años 50. A los 10 años de estar en teatro llegó a la televisión y en total, fueron más de 60 años dedicados a las artes escénicas. La pasión es un sentimiento que es capaz de dominar la razón y si de algo estuvo seguro Luis Fernando, es que él era apasionado por la actuación. Dicen que todos venimos con un propósito a este mundo, lógicamente, su propósito era traer entretenimiento a nuestros hogares. Yo tuve posibilidad de defenderme como pintor, entonces dibujaba para hacer avisos para restaurantes y todo eso, con mis temperas y mis cosas y de eso sobrevivía para seguir haciendo teatro. En esa época se hacía teatro con las uñas, hacíamos hasta las luces, todo. Lo triste es que los últimos 10 años de vida del actor no lo supieron valorar los directores y productoras. Un hombre que por tantas décadas estuvo en las tablas y tras las cámaras, fue puesto a un lado en este camino. Como lo hemos denunciado en tantas ocasiones, muchos actores de la talla de Luis Fernando Orozco, al llegar a sus 60 años, son despreciados por el medio al que tanto sirvieron. Esto lamentablemente solo pasa en países como este, porque en otros son engrandecidos y puestos por encima de todos, en agradecimiento a sus años de servicio. Siempre estuvo esperando esa llamada para grabar y llegó luego de 9 años esperando, pero lamentablemente, poco después falleció. Orozco incluso mandaba cartas a los medios quejándose de la falta de libretos para los actores que, como él, ya habían pasado los 60 años. Afortunadamente, sus hijas siempre estuvieron a su lado y lo apoyaron cuando el trabajo para los actores mayores se volvió escaso. A sus 15 años se marchó de casa, acababa de salir de cuarto de bachillerato, hoy noveno grado, y con este curso lo recibieron en la ENAC, Escuela Nacional de Arte Dramático. Su papá se enfureció, por eso lo echó de la casa, que no quería sinvergüenzas dentro de su casa, que si quería ser uno, mejor se dedicara a la política, pero no, él quería ser actor y por eso se fue de su casa. Se casó con la locutora colombiana Clemencia Aristizábal, con quien tuvo tres hijas, dos excelentes actrices, Verónica y Ana María Orozco, quien interpretó a Betty la Fea en la telenovela, que lleva su mismo nombre, y Juliana Orozco, una licenciada en lenguas modernas, traductora y políglota. Cuando estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, fue becado para estudiar ópera, pues era un excelente cantante de este tipo de música, pero en ese entonces estaba enamorado de una caleña, y por ella no aceptó la beca. En su lugar se fue Gustavo del Río, entonces luego quiso ser comediante de los centros nocturnos de Nueva York, pero lo que hicieron fue negarle la visa. En ese tiempo sus cuentas bancarias estaban, como se dice coloquialmente, peladas. Entonces recordaba el actor que cuando fue, le dijo el cónsul que, ¿el de qué vivía? Orozco con su característico humor le respondió, yo quisiera saber lo mismo, y le denegaron la visa. Yo quería ser comediante de Night Clubs en Nueva York. ¿Ah, no te dio la visa? No. ¿Por qué? Porque las cuentas bancarias estaban muy mal en esa época. Ay, pensaba que te ibas a quedar en la vida. Entonces el gringo me dijo, cuando vio las cuentas, dijo, oiga, ¿usted de qué vive? Dije, eso es lo que yo me pregunto. Me puso un sello de negar a la visa. El actor quien hablaba inglés, italiano y español, sufrió un accidente cerebrovascular en el año 2016, al que afortunadamente sobrevivió y del que se recuperó con facilidad. Él decía que las meditaciones hindúes secretas que hacía todos los días desde las 4 y media o 5 de la mañana, y que unos ejercicios chinos, también secretos que hacía a partir de las 6 de la mañana, fueron los que lo ayudaron para recuperarse fácilmente. Sin embargo, en los últimos años de vida, estuvo muy delicado de salud. Vivía en una casa asistida con cocineras y enfermeras 24 horas, que le había dado a actores sociedad de gestión por las regalías de sus producciones. Lamentablemente, llegó el día de su deceso, donde no resistió y se fue. Yo viví en una casa asistida que la actores sociedad colombiana de gestión me prodiga por las regalías que se generan en el mercado común europeo. Y tiene enfermera 24 horas. ¡Qué bueno! Y están pendientes de mí, generalmente. Por siempre, recordaremos a este gran actor, que hizo parte de importantes producciones como la serie más famosa de todos los tiempos, Don Chinche. También en Alejo Durán, Dios se lo pague, Café con aroma de mujer, Un bandido honrado, La ley del corazón, entre muchas más. Ya son dos años de su ausencia y hoy se siente más que nunca. Paz en su tumba. ¿En vivo? Sí. Hicimos teatro. Es que yo comencé a hacer en vivo el teatro cuando ya, cuando el arco iris salía en blanco y negro. Sí, todavía, sí, sí. El río Cauca era una quebradita. Una quebradita. Un chisguete. ¿Y tú en qué producción recuerdas a Luis Fernando Orozco? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.